En la clase de sexto A del colegio Seudo 21 hemos trabajado en un proyecto para mejorar la variedad de la comida en los comedores escolares. Visitamos a los cocineros y empleados de comida. Pero nos hemos dado cuenta de que no solo la comida es importante, también el ejercicio físico. ¡Queremos ir a Rocha!